Vaya victoria del Puma, ¿o no amigo? Ven amiguito, ¿dónde vas amiguito? Ven, 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 no te vayas, ven Ganó el Puma, ¿estás contento? ¡Cachún, cachún! ¿Estás contento o no? Ganó el Puma, estamos en semifinales, una sonrisa aunque sea ¿Así? ¿No? ¿Arriba las Pumas? El chafí color Salió un poquito de sangre, ¿no? A ver, ¿qué te pasó amigo? ¿Qué traes? ¿Hielo? ¿Sangre? ¿Te salió sangre? Sí ¿Pero estás bien? Sí ¿Estás contento por ganar los Pumas? Sí ¿Seguro? Sí ¿Goya? ¿Luchamos en Goya o está difícil? Está difícil, ¿no? No puedes respirar Bueno, gracias Gracias ¡Chavales! ¡Se hizo! ¡Chavales! 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 ¡Cómo de que no! ¿Dónde está el Tigre? ¿Cómo de que no? ¿Dónde está el Tigre? ¿Cuál es tu análisis del partido? Exactamente Exactamente ¡Arriba el Pumas! Este pedo va a salir bien ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Pumas gol! ¡Pumas gol! ¡Pumas gol! ¡Pumas gol! ¡Pumas gol! ¡Saludos a Alvarito Morales! ¡Aquí! ¿Aquí le quieren mandar saludos a quién? ¡A José Rá! ¡Jos Rá! ¡Saludos! ¡Jos Rá! ¿Quieres a José Rá o no? No, no quiero a José Rá, pero un saludo a José Rá Yo le digo ¡Dile! ¡Ven! ¡Mira! ¡Dile güey! Está el señor Joaquín López Orica con nosotros ¡Teacher! ¡Teacher! ¿Qué opina el partido, Teacher? Pues estuvo sensacional Estoy a casa la madre Pero buenísimo Espérate Está Osorio Chong aquí ¡Osorio Chong! ¡Osorio Chong! ¿Qué está Osorio Chong? ¡Pumas gol! ¡Pura o personaje de la política! Osorio Chong ¡Mira! ¡Osorio Chong! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Viviendo Osorio Chong! ¡Está Beorribas! ¡Ey! ¡El docio Beorribas! ¡Ojalá! ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¡Qué pases Gansey! 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 ¿Te peinaste la barba hoy? Ah, como siempre debe de ser ¿Esa barba se peina? Siempre Ajá ¿Y se pone shampoo? Shampoo, bálsamo, aceite Es nuestra casa también Bueno, pues un saludo al Chafi Color Adiós Chafi Color Chafi Color Chafi Color ¡Ganó el Puma! Esto fue el Chafi Color Puma desde la cuna Tomas un Bentley Tomas un Bentley Hay un Bentley No, esto es un Chrysler Bueno, esto fue el Chafi Color No, esto fue el Chafi Color